La Segunda Venida de Cristo Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Lo primero a observar en estas palabras que leemos de nuestro Señor Jesucristo Es que nos está hablando sobre el cómo sucederán exactamente las cosas Cuando Él venga repentinamente, por la forma en que Él está ilustrando su venida Todo nos indica que será algo repentino en un abrir y cerrar de ojos El apóstol Pablo también lo confirma acerca de este principio espiritual Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 al 52 Dice el apóstol Pablo En estas palabras el apóstol Pablo habla que el rapto de la iglesia, tal como la palabra lo indica un rapto, un arrebatamiento Será todo repentino y añade estas palabras Será todo en un abrir y cerrar de ojos En nuestro texto inicial, Jesucristo menciona claramente que el día que Él venga repentinamente No todos estarán preparados En aquel día, unos serán tomados y otros dejados Indica que no todos estarán esperando alertas su segunda venida En Mateo capítulo 24 versículo 40 Jesús dijo Entonces estarán dos en el campo El uno será tomado y el otro será dejado En el siguiente versículo Jesucristo vuelve a repetir el mismo principio Versículo 41 Dos mujeres se estarán moliendo en un molino La una será tomada y la otra será dejada En el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 34 Jesús vuelve a repetir una vez más este mismo principio espiritual acerca de su venida Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama El uno será tomado y el otro será dejado ¿Qué nos querrá decir el Señor al insistirnos Al repetirnos este mismo principio espiritual? Posiblemente en el relato que Jesús nos habla Estas dos personas que están mencionadas Tal vez uno era cristiano y el otro era incrédulo El cristiano se va con Cristo en el rapto y el incrédulo se queda O posiblemente los dos eran cristianos Pero uno era un cristiano fiel y se va en el rapto Pero el otro era un cristiano tal vez a medias tintas Y se queda a la gran tribulación ¿Querrá decirnos esto el Señor? La observación final que quiero hacerles Llamando fuertemente la atención en estas palabras del Señor Jesús De la posibilidad de que solamente el 50% de la cristiandad Se vaya con Cristo en el rapto Y el otro 50% se quede a la gran tribulación Esta posibilidad la repite en Mateo capítulo 25 En la parábola de las diez vírgenes Leamos Mateo 25 versículo 1 al 4 Y entonces el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas En los versículos del 10 al 12 dice El principio espiritual de unos tomados y otros dejados Se vuelve a repetir aquí en la parábola de las diez vírgenes Porque solamente cinco son tomadas para llevárselas consigo al cielo Y las otras cinco son quedadas a la gran tribulación La conclusión es alarmante La posibilidad nos deja fríos al pueblo cristiano Si es así que solo la mitad de la cristiandad Se va a ir con Cristo en el día del rapto Y la otra mitad se va a quedar a la gran tribulación Solamente nos queda una cosa Preparémonos para ser parte de aquella mitad Que se va con Cristo en las nubes Y recordar las palabras del Señor Jesús En Mateo capítulo 25 versículo 13 Cuando dijo Velad pues porque no sabéis el día ni la hora En que el Hijo del Hombre ha de venir Esto regresará por su iglesia La Biblia dice en Mateo 24 42 Velad pues porque no sabéis la hora En que ha de venir vuestro Señor Quiero que sepan hermanos Que Jesucristo podría venir el próximo mes O podría venir la próxima semana Incluso hoy mismo No sabéis pero si salen No sabéis la que también le ha dreamt Pero no sabéis se van a ir No sabéis en mala CuPart clos Pues no sabéis Oưởng Gracias por ver el video.